Estamos con Norma Correa, que es investigadora precisamente de lo que señalábamos, para aterrizar esto que ellos han evaluado con claridad. Norma, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Bueno, en primer lugar, agradecer la invitación. Este documento de política es parte de la iniciativa Perú Debate, que es, digamos, promovida por seis instituciones, liderada por el Consorcio de Investigación Económica y Social, y la Universidad Católica participa a través de la Escuela de Gobierno. Como parte de esta iniciativa, se han producido 20 documentos de política en diferentes temas sectoriales, y uno de ellos es el que tiene que ver con protección social y lucha contra la pobreza, que es el de inmunotoría. Ciertamente. Bueno, después de esa introducción, en realidad lo que me imagino que hay ideas fuerza y claras respecto a lo que vamos a poder verificar cuando toda esta pandemia comience a pasar. En este momento todavía estamos en plena situación y en plena tormenta. Pero, ¿qué hay, digamos, dentro de la estadística en relación al Perú que enfrentaría este próximo gobierno, específicamente en el tema de la pobreza extrema a nivel nacional? Sí. Bueno, efectivamente, Mónica, digamos, si nosotros analizamos cómo nos ha ido el Perú en temas de pobreza en los últimos 20 años, en lo que ha sido este milenio, hemos observado que durante más o menos 15 años la pobreza monetaria se fue reduciendo, reduciendo de manera, digamos, paulatina, y era un efecto combinado de crecimiento económico, la expansión de empleo, la expansión de inversión pública y privada. Pero ya sabíamos antes de la pandemia, ya desde el año 2016, que había un estancamiento. De alguna manera nos habíamos estancado en el 20% de pobreza monetaria aproximadamente, no seguíamos avanzando. Entonces, esto de alguna manera ya se venía alertando. Llega la pandemia, año 2020, y de alguna manera, yo creo que esto ha contribuido de alguna manera sincera. ¿Qué cosa se ha sincerado? Que esta reducción de la pobreza importantísima que hubo en el Perú, no debemos subestimar lo que avanzó en el país, fue muy importante, pero tuvo bases precarias. Miles y miles de personas que dejaron de ser pobres estadísticos, todos sabemos que en realidad no fueron clases medias, sino que se convirtieron en población muy vulnerable, ¿no? Sin acceso a empleo de calidad, sin acceso a salud de calidad, y todo esto ha sido revelado con esta situación de pandemia. Ahora, yendo a tu planteamiento, ¿no? ¿Qué hacemos un año después? Claro. O sea, ¿qué debe hacer quien entre, sea quien sea? Así es. Entonces, este gobierno, digamos, entrante, debe tener claro que esta agenda de pobreza debe ser prioritaria. Y debe ser prioritaria porque existen varias estimaciones que ya nos alertan justo de lo que tú has señalado. El incremento a la pobreza general, ¿no? La profundización de la pobreza urbana, pero también en el ámbito rural, como sabemos, enfrentamos carencias históricas. Entonces, frente a ello, pienso que tenemos que tener una mirada que rescate aquellas cosas positivas que se han hecho en el pasado, pero que tenga ante todo una mirada renovada ante los nuevos retos que enfrenta el país. Por ejemplo, en el Perú, hasta ahora no tenemos una estrategia clara para responder a la pobreza urbana. No la tenemos. La tenemos que generar. Porque claramente el tipo de respuestas y soluciones que vamos a dar en el ámbito urbano no van a ser las mismas que las que hemos hecho en el ámbito rural en todos estos años, que es donde, hay que decirlo, el Estado peruano ha acumulado más experiencia. Fernando, sí. Pero no he comprendido de esa mirada qué políticas públicas concretas deben derivarse. ¿Qué es lo que propone usted para resolver el problema que ha diagnosticado muy bien, pero del cual no hemos escuchado todavía innovaciones como propuestas? Sí. Gracias, Fernando. Efectivamente, mira, en el documento hay un conjunto de propuestas. Yo planteo de una manera como que tres grandes ideas fuerzas, ¿no? Una primera idea fuerza que tiene que ver con lograr que esta agenda de pobreza esté verdaderamente en la prioridad. Y cuando digo eso no me refiero a la prioridad o a la mención retórica, sino me refiero a que realmente hayan mecanismos efectivos de articulación del trabajo del Estado frente a esta agenda. Esto es algo que no hemos visto. Claro, pero la gente puede... ¿Cuáles son esos mecanismos efectivos? Eso es lo que queremos saber. Necesitamos un rol mucho más claro del premierato y una coordinación más activa entre el premierato, el MES y el MIDIS, el Ministerio de Desarrollo, para poder impulsar soluciones que coordinen lo que se hace a nivel de los gobiernos regionales con el gobierno central, porque no todo se va a poder hacer a nivel de, por ejemplo, algunos programas sociales. Se requiere alinear también lo que hacen los gobiernos regionales, por ejemplo, en los ámbitos de la gerencia de desarrollo económico y social. Es una primera idea que tiene que ver con que el Estado se ordene, que hay un liderazgo claro y que hay una prioridad. Una segunda idea tiene que ver con, finalmente, ok, nos encontramos ya prácticamente en el segundo año de la pandemia. Entonces, una de las propuestas del documento es lanzar un programa de reactivación social. Así como hemos hablado de la reactivación económica, y sabemos que es fundamental para el empleo y claramente para la superación de la pobreza, necesitamos una mirada de reactivación social, donde se identifiquen los principales indicadores que tenemos que atender como efecto de esta pandemia. Y sabemos perfectamente que están entre ellos todos aquellos que tienen que ver con desarrollo infantil temprano, en los primeros mil días, y todos los que tienen que ver con seguridad alimentaria, que es uno de los principales problemas que estamos teniendo en el Perú. Vamos a volver a enfrentar, o estamos ya enfrentando, problemas de hambre. Es algo que no es que había desaparecido, pero que estaba en una proporción significativamente menor. Entonces, en toda esta agenda de reactivación social proponemos que es algo que debe ser, digamos, planteado, obviamente, con liderazgo del gobierno, pero con una participación activa del sector privado, de la sociedad civil, porque es evidente que el reto es enorme y se tiene que generar, de alguna manera, esta facilidad para poder promover soluciones articuladas. Señora Correa, no sé si ustedes han evaluado, perdón, han evaluado las propuestas que están presentando los diversos partidos políticos en el tema de la lucha contra la pobreza en estas elecciones. No sé si ustedes consideran que han hecho el enfoque adecuado para abordar esta estrategia de cara justamente a un eventual gobierno de uno de estos partidos, de uno de estos candidatos. Bueno, el ejercicio como tal no es suelo a los planes de gobierno, es más un tema, digamos, propositivo que se ha venido discutiendo con diferentes equipos técnicos, pero yendo a tu pregunta, digamos, yo a título personal los he obviamente revisado y lo que te puedo decir es que, claro, hay diferentes niveles de detalle, pero a mí me parece que en general la idea que debemos promover aquí en el Perú es que se tiene que entender que tenemos que fusionar toda esta agenda de superación de la pobreza con la agenda de generación de empleo y habilidades para el trabajo. ¿Y usted ha visto eso en los programas de gobierno? ¿Perdón? ¿Ha visto eso en los programas de gobierno? Por lo menos en enfoque. Ajá. Por ahí un par, lo menciono de manera muy genérica, pero nada, la verdad, con la precisión que yo creo que requiere el momento y yo creo que es una oportunidad para hacer ese puente. O sea, entender que son dos caras de la misma moneda. La superación de la pobreza y todo lo que tiene que ver con mejoras a nivel de la empleabilidad, desarrollo productivo, inclusión económica, eso es fundamental porque es allí donde, en el empleo, en el desarrollo productivo, en la inclusión económica, donde realmente se da la salida sostenible y la salida autónoma de la pobreza. ¿Y cómo calificaría la estrategia que ha desarrollado este gobierno hasta el momento en el tema del respaldo a la gente más necesitada, a la gente pobre en esta etapa de emergencia? Ya han habido diversos mecanismos, pero no sé si usted considera que se ha enfocado de la manera correcta o ha tenido la eficacia y el alcance necesario. Bueno, yo creo que en general, si nosotros evaluamos lo que ha sido la respuesta del Estado peruano a los desafíos sociales de la pandemia, desde marzo del 2020 a la fecha, yo diría que, claro, la primera reacción, como todos sabemos, fue dar bonos, bonos a una gran escala, nunca antes vista en la historia del Perú y, por ejemplo, primera vez que se dan bonos en esa escala en el árbitro rural, en el perro urbano, ¿no? Porque la experiencia del Estado peruano había sido normalmente dar bonos focalizados en áreas rurales, por ejemplo, Juntos o PESO 65. Ahora, yo creo que un balance es que, bueno, estos bonos, sí, segura, digamos, han cumplido un rol en atender las carencias más inmediatas de una proporción importante de hogares, pero sabemos que hubo problemas de filtración, sabemos que hubo problemas de efectividad y rapidez en la entrega y, sobre todo, creo que lo más importante es entender que los bonos ayudan, pero no son la solución de fondo. Es simplemente una asistencia momentánico y untural, efectivamente. Le agradecemos mucho a Norma Correa.